Yo soy César Barbosa, vengo de la ciudad de Monclova, Coahuila. Estoy estudiando aquí en el COLEF la maestría en estudios de población. Estoy aquí porque me interesa conocer, aprender y aportar a mi país con conocimiento científico a través de la investigación en temas poblacionales, demográficos, para contribuir así a través de este centro de investigación a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de este país. Creo que el COLEF como centro público de investigación nos ofrece una gran posibilidad de aprendizaje, de investigación, sobre todo porque nos ofrece la posibilidad de estudiar profundamente los temas que nos interesa y además nos ofrece la posibilidad también de asistir a conferencias, eventos, talleres, seminarios, que creo que son importantes para nuestro desarrollo profesional. En primera instancia, Tijuana, cuando mencionas Tijuana a una persona, inmediatamente la imagen es usualmente negativa. Sin embargo, creo que tenemos que darnos la oportunidad, todas las personas que estamos aquí en esta ciudad, de conocer la ciudad, de comprenderla. También hay mucho que entender de la ciudad. Creo que es una ciudad multicultural. Entonces yo creo que la experiencia que tengo hasta ahorita en la ciudad ha sido satisfactoria. Estoy muy contento en la ciudad, sobre todo en las instalaciones del COLEF.